Escucha del son triunfar de la oeste celestial Paz y buena voluntad, salvación Dios nos dará Cante hoy toda nación, la angelica canción Estas nuevas todos den, nació Cristo en Belén Salve, príncipe de paz, redención Lo han traído, has concebida con virtud En tus alas la salud De tu trono has bajado y la muerte conquistado Para dar a ser mortal, nacimiento celestial Escucha del son triunfar de la jueza celestial No, 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 no Cante hoy toda nación, la leca canción Estas nuevas todos den, nació Cristo en Belén Escucha del son triunfar de la jueza celestial Te estás 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 Te estás